Hola, somos Laura y Marta, dos investigadoras del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Vamos a poner en marcha un ensayo clínico para estudiar la eficacia de la realidad virtual como técnica distractora ante el miedo que pueden presentar los niños durante la vacunación. En el Centro de Salud Fuenzanta de Valencia vamos a desarrollar un ensayo clínico en el que vamos a evaluar la eficacia de la realidad virtual durante la vacunación pediátrica. Para ello necesitaremos una muestra de 470 niños en edades comprendidas entre los 3 y los 14 años. Además, analizaremos si los niños que se vacunan utilizando la realidad virtual como técnica distractora sienten menos miedo durante la vacunación. Porque queremos lograr que todos los niños se vacunen sin miedo al dolor.